Lotería del Meta Su Lotería del Meta La Llanerita de los Colombianos Cómprala y apoye la salud Vigilado Super Salud Muy buenas noches Bienvenidos al sorteo 3080 de su Lotería del Meta La Llanerita de los Colombianos Nos acompañan las autoridades competentes que verifican la totalidad la verificación del sorteo Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos Le recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados Y el número ganador es 1 4 3 1 de la serie 0 43 Despachado en la ciudad de Cali Recuerda